Hola otra vez chicos, el otro día estuvimos hablando de las unidades más pequeñitas que el metro, ¿verdad? Que las usábamos para medir objetos chiquititos. Hoy vamos a hablar de las unidades más grandes que el metro. Cuando tengo que medir distancias sobre todo no puedo medirlo en metros porque nos saldrían un montón de metros. Entonces tenemos unidades que son más grandes que el metro. Pues el metro ahora lo vamos a poner aquí abajo, ¿vale? Tenemos una unidad primera que se llama becámetro. Y la nombramos así, como una D, una A y una M. Esta suena muy rara, ¿por qué? Porque casi no se usa, pero existe, ¿vale? Luego la siguiente escalón que tenemos es el hectómetro. Que esto os resultará también muy raro porque tampoco la usamos mucho. Pero la siguiente que viene sí que la usáis prácticamente todos los días, que es el kilómetro. ¿Vale? El kilómetro ¿para qué lo usamos? Pues para medir sobre todo distancias, ¿vale? Me voy de un viaje a Sevilla, ¿cuántos kilómetros recono? ¿Vale, chicos? Y un kilómetro... Uy, perdón. Un kilómetro hay que saber que son mil metros. ¿Vale? Ahora Celeste os cuenta cómo convertimos de una unidad a otra, ¿vale? Adiós.